Siempre que te pregunto Quizás Y así pasan los días Y yo voy a estar esperando Y tú consistiendo Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más te quieres ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo voy a estar esperando Y tú consistiendo Quizás, quizás, quizás ¡Yeah! Siempre que te pregunto De cuánto, cómo entro No siento que me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo voy a estar esperando Y tú consistiendo Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más te quieres ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si pasan los días Y yo voy a estar esperando Y tú, tú costes estar Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás